bueno vamos a seguir con la cabeza ahora mismo lo que he hecho vale aquí tenemos distintos modelos vale tenemos el cuerpo vais a darlo vale tenemos el cuerpo y tenemos este que es el que venía de todo vale y tenemos también el neopreno por aquí el neopreno vale lo que he hecho es separar la cabeza igual que hemos sacado el neopreno vale de aquí de para hacer esto más grande lo que he hecho es lo siguiente he cogido del cuerpo este vale y he sacado el neopreno vale pues de la misma forma he sacado la cabeza vale para poderlo tener aislada y poder trabajar mejor ya me refiero lo que he hecho es quitarme el resto del cuerpo vale entonces para poder trabajar más más solgadamente entonces vamos a vamos a insertar aquí unos ojos vale para poder tener mejor voy a quitar perspectiva vale para poder tener una mejor vista vale de cómo quedan los ojos y todo entonces vamos a hacer lo siguiente para meter un objeto es que si nosotros venimos a crear una esfera no la crea en una sub-tool nueva vale pero queremos que lo ponga como una parte de la sub-tool como un objeto dentro de la sub-tool vale entonces para eso hay que venir a la pen y le damos aquí esfera vale y nos creeremos que no ha puesto nada pero sí que lo ha puesto vale está ahí abajo bueno hay que dibujarla primero vale bueno no 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 lo he hecho aquí hay que elegir vale es porque tenemos el isolate perdón si tenemos el isolate que es el solo vale ahora tendremos dos esferas seguro y las tendremos aquí veis esta es una vamos a borrar una de las dos porque si no vale ok vale y esto vamos a llamarle ojo y simplemente vamos a darle a mover y vamos poco a poco a colocarlo en el sitio vale vamos a ponerla de un lado y y luego ya vamos a ponerla aquí vale y para ir a escalar más o menos vamos a darle la vuelta aquí se puede conectar esto que es el X-Ray vale para verlo mejor vale y ahora aquí y lo que voy a hacer ahora voy a aislar el ojo para quitar esto y vamos a ponerle un pequeño vamos a moderar un poquito un ojito o sea lo que es el iris vale a quitar esto al frente y vamos a hacerle vamos a aplanarlo un poquito vamos a ponerle un poquito con a lo mejor le vamos a enseñar esto así vale vamos a ver así vamos a ponerle el transplanet ah no es que necesito ver esto ahí está vale y vamos a dar a mover a bueno esto vale el ojo está bien vale lo que nos falla es la cuenca del ojo entonces vamos a aislarlo bueno luego lo pintaremos en el ojo que no es así me gustaría pintarle el iris para verlo mejor pero bueno vamos a aislarlo una vez más y voy a coger lo de esculpir vale y vamos a hacer un aerógrafo muy pequeño vamos a ponerlo aquí con el control no con el alt perdón para que se meta para adentro vale le hacemos un poco la hendidura esta y podemos dividir para subdividir el ojo la geometría de este ojo vamos a subdividirla para que tenga un poquito más de resolución vale vamos a eso así y con el flat vamos a planar vamos a planar un poquito más esto vale tiene mucha potencia vale me he pasado poquito a poco no 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 vale y ahora Y vamos a hacer otra vez Lo del pequeño agujerito Con el alt Vale Entonces ahora Tenemos esto, vale De momento Para que nos sirva como ojo, vale Vale, ahora lo que vamos a hacer Es coger el ojo este Y ponerlo en el otro lado Para esto tenemos una herramienta Que se llama Mirror Que lo que hace MultiMapsPorter A ver dónde estaba A ver Creo que es Transposed No A ver dónde estaba Vale Está aquí En Transform No, perdón En Plugin Vale En ¿Dónde estaba? Que se lo había encontrado No, aquí no Tampoco Desplugging Tampoco A ver Es que no Aquí En Mirror Entonces te dice El objeto este En qué eje lo quieres cambiar Vale Yo quiero que me lo ponga En X Pero en el otro lado Vale Creo que así Lo hará bien Entonces Vamos a darle aquí A ver Vamos Ahí está Vale Y nos duplica el mismo objeto Vale Lo que sucede ahora Es que si nosotros Nos ponemos a esculpir Vale A ver Es decir Si nosotros ahora Nos venimos aquí A la cara Y nos ponemos a esculpir A ver Ahí está más caro Vale Vale A ver A ver En teoría Están bloqueadas Pero Lo que quiero Hacer es que Lo que hagamos Es que Solo podamos afectar A la cara Vale No queremos tocar los ojos Entonces El pincelito este Nos permite Asegurarnos De que no tocamos En los ojos Vale Que solo pintamos En lo que es En lo que es La geometría De la cara Bueno En teoría Se puede esculpir Solo lo que Seleccionas Pero Ahora mismo No me acuerdo exactamente Pero Si le apretamos aquí Al alt Cambiamos de herramienta Vale Y ahora Estaríamos Esculpiendo Cuando esto Está Congelado Con esto Podemos esculpir Esto Vale Quiero esculpir aquí Pues tengo que darle Al alt Vale Para que me seleccione Esta subtool Entonces Podría esculpir En la cara En la cara Vale Entonces Así Nos aseguramos De que no Estropeamos los ojos Vale Para modificar Los ojos Tendríamos que darle Al alt Y seleccionar Vale O venirse aquí Y seleccionar La subtool Que queremos esculpir Vale Y ahora Podríamos esculpir Aquí Entonces Ahora se trata De coger La vista Intentar Pues esculpir Vale O mover Yo creo Que voy a coger Esculpir Y voy a intentar Darle la formita Que Del ojo Vale Vamos a ir Metiéndole El volumen Que necesitamos Vale O incluso Lo que decía Mover Vale Vamos a coger Esto Y vamos Vamos a También A enmascarar Esto Para que no Se nos estropee La parte Vamos a ir Moviendo Esto Para abajo Luego Le daremos Volumen También Vale Vale Más o menos Sé que Al principio Va a ser Un poco Difícil Pero bueno Vamos a darle Volumen También Ahora Esto Vamos a mover Así Vale Vamos a poner Esculpir Un poquito Por aquí Y aquí Vamos a Esto Y vamos a Meter volumen Por el párpado Vale Y ahora Esto aquí Voy a Darle Así Para Suavizar Un poco Vale Vamos a Meterle Más Volumen Y vamos Y vamos A hundir Un poquito Todo esto Así Vamos a Muestrar Esto Esto es Muy suave Y vamos Y vamos A rellenar Esta parte Así Cogemos Y movemos Todo esto Para abajo Para arriba Y ahora Esto también Hay que arreglarlo Pero Vale Entonces por aquí Vamos a poner un poquito De Ojera Esto está Bloqueado Pues le quitamos La máscara Y vamos A ver No Vamos a hacerlo Así Vale Y vamos Por aquí También Vamos A ir Poco a poco Si hace falta Cogemos Y con el shift Y control Hacemos Bueno Tenemos el cuadrado Este no Con el lazo Hacemos Esto Ah Nos va a coger La parte de atrás También No Entonces Vamos a coger Solo Esto Vale Espera Vale Vamos a coger Esto Así Mejor Vale Pues vamos A ver Suavizamos Un poco Vale Arreglamos Estos Bollos Vale Y esto También Vamos a darle Un poquito Así Vale Vamos a darle Un poquito De volumen Vamos a Suavizar El aerógrafo Y vamos A darle Ahí Vale Y todo Esto De aquí Igual Vamos Vamos A Vamos A Regenerar La malla Vale Como está En Dynamese Pues con esto Vamos A Vamos a ver Si podemos Con el Dime Standard Vamos a hacerle Una Hendidura Mucho más clara Vale Y por aquí Lo mismo Vuelvo Voy a volver a aislar Esto Vale Con el lazo Ahí Y sigo Haciendo Esto Y aquí Con el Shift Va a ser Un poquito Más grande Vale Vamos a colocarlo Bien Vamos a mover Tiene un suavizado Muy bestia Vamos a Salajarlo Vamos Primero A colocarlo Todo Suavizamos El diseño Va para abajo Esto Mejor Para arriba A ver Suavizamos Un poco Suavizamos Y damos Ahí Otra vez Volumen Suavizamos Todo esto Que no nos ha quedado Bien Vale Con esto Vamos a hundir Un poco Esto No Hay que hacerlo Más fino Todavía Venga Ahí Quo C practiced Más Vamos a Gracias. Vamos a crear el bultito.